Muchos años después, frente al pelotón, el suicidamiento de Uribe. El más ingenioso de los pintores del llamado Grupo de Barranquilla. Extrovertido, risueño, dotado de una vitalidad inatajable, dominador sutil de las más precarias situaciones. Figurita aprendió a pintar copiando folletines y distrayendo su tiempo con imágenes sacadas de espectáculos de circo. No tuvo nunca quien le llevara su pincel. El mismo fue su maestro y su guía. Orlando Figurita Rivera, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.